Amigos de 2 juegas estamos acá con el representante de la municipalidad El señor José Juskani José Juskani, José como estas, bienvenido Gran trabajo, lo que viene realizando la municipalidad promoviendo el deporte Gracias a la disposición del alcalde de Organsoria Por la gente que se va a hacer justamente con este evento Este evento de Procedido nos da a través de esta tienda de la población Más que nada está en el sector de la comunidad nativa Vamos gracias Bueno, se ha venido previendo esto Esto es un trabajo de las dos de la mañana Es un trabajo muy plodificado Hemos visto que trabajaron con el tema cultural Y ahora con la parte deportiva, ¿no? Sí, exactamente Se ha venido a imaginar La gente en el carrero Los amigos, los compañeros La gente en el carrero 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 Salida en el carrero La gente 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 en el carrero Y gracias por la población al señor alcalde, por este gran trabajo que viene realizando por el bien del deporte del turismo, de la cultura perfecto, un saludo para Endorruñas TV canal 11 muchas gracias